De vuelta, de vuelta Bueno, todos los que están conectados les voy a dar el siguiente informe Voy a dejar fijados los tres mejores comentarios en la publicación que acabo de subir de la canción que sale el viernes con Polacan la bestia de la estiradera y del maleanteo en PR La verdad que muchas gracias al Jai y al Polacan por la oportunidad de trabajar esta canción que la verdad es un himno para la calle muy dura ¿Qué onda Rubensillo? Hola Prima, ¿cómo va? Así que nada, los quiero a todos comentando la última publicación ¿Está claro? La última publicación los quiero a todos comentando Los jefes con los jefes ¡Activo! ¡Activo!